Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿Cómo andan magos ahí de todo el planeta? Espero que estén súper bien. Como siempre, seguimos con el análisis de marcha de las máquinas. Hoy le toca el color azul. Como les decía en el color anterior, un montón de cartas complicadas de analizar, cartas que hay que abrir la cabeza y dejar fluir la imaginación. Este set tiene pinta que es un poco así, que hay que ponerle energía, pero que se nota que hay un montón, montón de material. Déjenme dicho realmente si les gustan este tipo de videos y les parece que está bueno empezar a ver en el canal más cosas grabadas de este tipo. Déjenme un like también para hacerme saber si les gusta este tipo de contenido. Arranquemos. No va a estar fácil todo lo que les digo. Qué hermoso para arrancar el tremendo sharknado. Otra carta de tiburones voladores desde el shark typhoon, una carta icónica ya a esta altura de arena. Tremendo naipe. Otra carta de tiburón volador, pero en este caso es el tegumentiburón. No voy a hablar de eso en mi vida. Es un 2-4 huele que dice siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, incuba X. Entonces incubar X, repasamos la habilidad, es poner una ficha de artefacto que va a tener X contadores más uno más uno arriba y tenemos que pagar dos después para transformarlo en una criatura. Esa transformación va a dejar una criatura en el campo que no va a estar mareada el siguiente turno. Importante tener en cuenta esto. Si ponemos una ficha de incubación y al otro turno la transformamos, esa criatura ya puede atacar porque entró al campo el turno anterior, el permanente. Ahora, este tipo de efectos suele ser muy poderoso por lo general. Las criaturas que siempre que vamos jugando otras cartas nos van dejando valor en la mesa, suele ser muy fuerte y esto está anexado en una 2-4 vuela por 3 que tiene stats sólidas. Ahora, lo difícil de analizar esta carta es terminar de entender cuán fuerte creemos que incubar va a ser en el formato y yo creo que va a ser poderoso. Es cierto que en algunos partidos vamos a tener que por ahí esperar para ir transformando estas fichas en criatura, pero la ventaja de recursos y de mesa que genera esto simplemente con ir jugando nuestras cartas es excepcional. Si también es una criatura que entra al campo y si el oponente la destruye, se va y no hizo nada. Podemos jugarla tal vez en turno 4 o turno 5 con alguna protección, tal vez con algún counter dando vueltas, cosa de poder protegerla y al mismo tiempo empezar a generar fichas, pero no siempre vemos criaturas de coste 3 con buenas stats que pueden llevarse el partido solas y honestamente el tiburón creo que entra dentro de esa categoría. Si enderezamos con este bicho y empezamos a poner fichas que van a ser 3-3-2-2-4-4 más adelante es una bomba ni hablar en múltiples porque esta criatura no es legendaria. Mi voto de confianza para el tiburonazo este porque creo que puede ser parte de un arquetipo muy fuerte. Obviamente hay un montón de competencia en estándar, le tiene que ganar la pulsada a lo demás. Eventualmente con la rotación va a ser un poco más fácil tal vez, pero este bicho es estupendo. Aquí lo tenemos al campeón mundial Takahashi que tuvo que esperar dos años para que le saquen su carta. El campeón del mundo trabaja junto con el equipo de diseño de Wizards para crear su carta propia. Tal vez no hubo conexión, tal vez hubo una barrera idiomática y no sé qué pasó, pero tardaron como dos años en sacar la carta, pero finalmente termina saliendo un AIP, creo yo, muy sólido. Dentro de todo me parece que es sólido, es una 2-1 flash, vuela, que por 4 maná cada jugador roba una carta, pero la jodida es que cuando el oponente robe la segunda carta del turno nosotros robamos también. Entonces si activamos la habilidad en el turno del oponente le damos una carta más y nosotros robamos dos, que es bastante fuerte. Todo en una 2-1 vuela de estello, que son, creo yo, stats muy poderosas y a tener en cuenta hay un montón de efectos en estándar, en arena sobre todo, que roban cartas igual, no necesariamente robando cartas como ventaja de recursos, pero que roban, no como las fichas de sangre e incluso la propia saga de Kiki, donde el oponente usa la habilidad de Sagaiki para descartar y robar y esto está en el campo. Vamos a robar una carta adicional. Obviamente una 2-1 vuela con destello y no entra en todos los decks tampoco, no se puede jugar control con esto, tiene que ser un mazo que esté aprovechando el cuerpo de esta criatura que puede estar atacando, tal vez algún mazo tipo esperagro, un monoblue, tempo, gondelver, alguna cosa así, puede ser, no se puede jugar esto en un mazo que no esté aprovechando los ataques por el aire, pero en ese deck me parece que el bribón es jugable y que es una buena carta. Esta fue una carta que la mayoría de la gente le pareció muy mala, que podría haber sacado algo mejor, que pobre Takahashi, yo creo que está bien, que es un buen diseño y es un diseño competitivo. Y qué locura que tenga que hablar de polémica con el cantante del Céfiro, porque creo yo es otro grandísimo cartón, si no, no lo estaría incluyendo en este video ni hablar, pero a muchos tampoco les ha gustado, les parece que no es tan fuerte, porque el color azul no suele ser un color muy agresivo y demás. Díganme ustedes, 3, 4, vuela vigilancia con convocar, si cuesta doble azul, ahora vemos cómo jugamos con eso. Cuando entra al campo le da volar a todas las criaturas que convocaron este bicho. Darle volar a un montón de cosas, puede ser fuertísimo. Azorius agro, simic agro, capaz. Darle volar a un montón de criaturas verdes, pero bien fuertes y bien baratas, puede ser muy poderoso. Obviamente el problema con estas cartas de convocar siempre es el mismo. En los buenos partidos esto entra girando 3 bichos por un maná y es una locura. En los malos partidos entra por 3 maná, a veces por 4 y el impacto de la carta no es tan bueno. Entonces hay que tener cuidado en qué tipo de decks la jugamos, pero no es tan difícil en este momento en arena encontrar cartas que ponen 2 cuerpos, 2 fichas. Es fácil llenar la mesa de criaturas y tener un naipe que puede entrar incluso por 0 maná directamente y darle volar a varias cosas. Yo creo que es instantáneamente jugable. No significa que se vaya a jugar un montón después, depende si el arquetipo en el que logramos incluirla es competitivo o no. Insisto con esto, arena tiene mucha competencia en este momento. Es probable que muchas de estas cartas recién en septiembre vean más juego con la rotación, pero este pirata es excelente, excelente naipe y estaremos buscando cuál es el mejor mazo agresivo, porque hay que jugar agro con esto. No se puede jugar midrange ni hablar. Tienen que ser bichos que quieran ganar a volar y que realmente se beneficien de eso, pero le estaremos encontrando el mazo perfecto a la cantante, seguro. Otro de esos naipes anticolor, como hablábamos ayer con el blanco, en este caso cambiar la ecuación, dice que puede contrarrestar hechizos de coste 6 o menos rojos o verdes. Por 2 maná eso es estupendo, en contra de esos colores va a ser genial, pero también puede contrarrestar hechizos de coste 2 o menos de cualquier cosa. Y eso hace a este naipe, creo yo, bastante sólido y no tan avergonzante para jugar incluso de main deck, tal vez en algunos mazos, porque todos los decks tienen cartas de coste 2 o menos. Entonces, por lo general, siempre vamos a poder enganchar algo en el mazo del rival y si lo ponen de juega, obviamente, muchas de las cartas más jugadas, como la saga de Kiki y demás, las vamos a enganchar. Si juega alguno de estos colores, este naipe es excepcional. No es para jugar de base necesariamente, no es que tenemos que jugar esto, hay otros counters, hay mejores opciones, probablemente, pero es muy interesante recalcar cómo le buscaron la vuelta para que estas cartas anti color sean útiles en otros escenarios también, que la carta tenga potencial de juego más allá de ser una carta anti roja o anti verde. Me gusta mucho el diseño de estos naipes, cambiar la ecuación, una cartita que hay que tener en la colección sí o sí. Y hablando de tener sí o sí, esto es indiscutible, me imagino que estamos todos en la misma frecuencia, cada momento de la verdad, de esas comunes que van instantáneamente a un montón de decks que son automáticamente jugables. Mirar las primeras tres, una en la mano, una en el cementerio y otra en el fondo. Una en la mano y una en el cementerio, por dos mané instantáneo, ya es espectacular. Cualquier carta que vaya al cementerio que nos dé algo de ventaja, algún bicho que vuelve desde ahí, algún hechizo que podemos jugar desde el cementerio, es como si fuera un dos por uno. Y esto mira tres cartas como instantáneo, una a la mano, es fantástico. Es una versión incluso capaz un poco mejor que otras opciones que tenemos dando vuelta por este coste. Estos son esos snipes que no solamente son jugables en arena, tiene potencial de ver juego en otros formatos también, quizás masos combo que tratan de buscar piezas específicas para funcionar. Esto es fantástico. Hay tantas alternativas de este tipo de cartas que también puede ser que algún mazo prefiera no jugar este y jugar otra, dependiendo de si usa el cementerio o no, por ejemplo. Pero momento de la verdad es de esas comunes que son instantáneamente jugables y que tenemos que tener en la colección también. Nada muy relevante acá, no se me asusten, no me estoy volviendo loco, más loco de lo que estoy, pero Criptomante de Saiba tiene algo muy particular que van a notar que hace rato no se ve y que yo personalmente creí que ya no íbamos a dar más, que es Criaturas con Antimaleficio y Baratas. Esto es un Drop 2 con Antimaleficio, sí, es una 0-1, pero con destello, que puede respaldar 1, o sea, puede entrar como una 1-2, o puede ponerle un contador más 1-1 a otra cosa para darle Antimaleficio, básicamente protegiendo algo de Remuval. Pero me llama la atención que saquen una carta con Antimaleficio, una criatura tan barata, porque se habían como escapado un poco de este tipo de diseño, se habían empezado a usar Ward como mecánica en lugar de Antimaleficio para poder como aumentar la interacción en el juego. Creo que las partidas de Magic no sean así como, uh, no puedo resolver lo que hay enfrente porque no lo puedo tocar. Nada grave, no creo que esto dispare ningún problema, pero tener un Drop 2 con Antimaleficio en el formato es algo que no esperaba. Capaz se puede llegar a filtrar en algún arquetipo de auras, alguna cosa así, es una cuestión de investigarlo. Y finalmente, una de las cartas discutidas en stream, esta se discutió fuerte, la invasión de Segovia. Otra de estas batallas, recuerden, son permanentes que entran al campo, que nos dan un efecto particular al principio, y que después quedan con un número de lealtad puntual que nosotros tenemos que atacar, que el oponente va a defender, y que si le sacamos todos esos contadores, en este caso son cuatro, podemos jugar la carta que está de este lado, la otra carta, que en este caso es un Caetus, una cosa medio extraña. ¿Pero qué nos da? Primero que nada nos da dos fichas. Tres maná cuando entra al campo pone dos fichas de Kraken Azules 1-1. Dos fichas por tres maná no es el mejor ratio del planeta, pero no está mal. Hay cosas mucho peores por tres maná, y en un formato que vuelve a traer la mecánica de convocar, poner dos permanentes en el campo por tres maná no está mal. Sobre todo que son bichos que pueden ayudar a atacar después la batalla. Del otro lado, si logramos sacarle a los contadores, tenemos una 3-3, una serpiente, que dice, los hechizos que no sean de criatura que lancemos, tienen la habilidad de convocar. Muy poderoso, teniendo en cuenta que ya pusimos dos fichas y que esto nos da otro cuerpo más. Entonces tenemos ya por lo menos, solo con esto, tres bodies para poder castear cosas. Y que dice que al comienzo del paso final enderezamos hasta cuatro criaturas objetivo. Hace muchísimas cosas este naipa, y entiendo por qué fue tan conversado y tan discutido. Yo creo que esta es una muy buena carta. En el mazo correcto, probablemente en un mazo que aproveche la mecánica de convocar lo máximo posible para poder girar criaturas, tener fichitas para girar y castear otra cosa, y después aprovechar la serpiente, y al mismo tiempo un deck que tenga presencia de mesa para poder atacar esto lo máximo posible. Pero creo que Invasión de Segovia es jugable en construido. Ligeramente lenta, capaz sin comparación con el power level que tiene el formato en este momento, pero me veo armando una baraja con Invasión de Segovia y no dando vergüenza realmente. Me veo transformando esta carta sin tanto problema en muchos partidos. Hay potencial para trabajar acá. Parece que es poco esto, parece que el payoff es poco, pero este efecto en el mazo correcto es muy fuerte. Y si por tres maná terminamos obteniendo todo este valor, si sacamos el jugo máximo del naipé, es muy poderoso. Mi fichita de fe para la Invasión de Segovia. ¿Y qué me dicen? Parece poco. Tal vez al azul no le dieron tantas cosas como a otros colores. Iremos viendo. Por supuesto que este es un set con cartas multicolores, entonces no hay tantas cartas sueltas como monocolor, pero se siente que no hay nada demasiado poderoso, tampoco directamente monoblue. Déjenme dicho en los comentarios solamente qué les pareció, si hubieran incluido alguna de las otras cartas azules del set en este análisis. También déjenme dicho qué les parecen estos videos. Por supuesto ya la idea es realmente si tienen buena recepción empezar a hacer más seguido grabaciones de este tipo. marcha de las máquinas tiene pinta que va a estar loca de la cabeza. Yo le tengo una fe tremenda a este set. Una fe, hay de todo para trabajar. Ya me vuelve medio loco el hecho de que en un mes y medio después de que sale nos saquen más cartas nuevas, porque va a salir otro set que se llama Aftermath March of the Machines. Como que no nos da tiempo para armar masos con todo, pero déjenme dicho en los comentarios qué les pareció. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.